Tangurú, ¿bailar tango le hace bien al espíritu? Sí, sobre todo si se trata del tuyo, pero solo después de las ocho de la noche. ¿Y al cutis? ¿Le hace bien al cutis? La milonga solamente, ya que debido a la transpiración y la velocidad, si haces este movimiento como un limpia parabrisas, tu cutis quedará perfecto.